bienvenidos una vez más a lights up hoy vamos a hablar sobre las personas que les cuestan demostrar sus emociones sus sentimientos pero antes de empezar quiero dar las gracias a todas las personas que estáis suscritas a mi canal también daros la bienvenida a aquellos que lo queráis hacer daros las gracias por vuestros like y los comentarios ya que me ayudan mucho a seguir este camino maravilloso que ha empezado es el de los podcast y también recordaros que me podéis escuchar tanto desde youtube y box spotify y sin más empecemos y es que hay personas que les cuesta muchísimo expresar los sentimientos a veces hay personas que son incapaces de comunicar lo que sienten sea porque no lo saben hacer o tal vez porque les dé miedo a que se ríen de ellos muchas de las veces es porque cuando han sido pequeños han sido vamos a decir que cuando tú estás constantemente regañando a un niño cuando estás constantemente diciendo en los fallos que tiene cuando estás constantemente arremetiendo sobre él y sobre todo si estás enfadado como adulto y todas tus frustraciones por supuesto se la llevas al niño encajadamente ese niño al ser mayor entenderá y cada vez que quiera expresar sus emociones alguien se va a reír de él este comportamiento le va a llevar a cerrarse cuidado solo en el amor hay muchas parejas por ejemplo que bueno pues es que ella es muy fría o él es muy frío o sabes es que yo le doy abrazos y besos pero pero él no me da nada o viceversa pero tenemos que entender que no todos somos iguales tenemos que entender que cada uno de nosotros evidentemente hemos tenido una educación diferente y que basándonos en nuestra base de creencias en nuestra perspectiva en nuestras por supuesto experiencias vivencias toda una experiencia interna cuando tú tienes tantas experiencias y tantas vivencias y todo aquello que pronunciado antes es algo interno pues no es tan fácil expresar lo que sientes a veces incluso te sientes desconcertado al pensar que como puede ser que esta persona expresa todos sus sentimientos hacia mí pero yo no sea capaz de expresar que nada porque aunque lo sienta bueno pues pues me da miedo y es que hay que entender que muchas personas les da miedo expresar lo que sienten por el hecho de que han tenido mucho rechazo también puede ser algo cultural pero más que ellos es al rechazo al rechazo al ver la reacción de otra persona saber gestionar nuestros sentimientos es importante pero saber gestionar el cómo podemos expresar nuestros sentimientos a la persona que tenemos enfrente también es importante pues de ello dependerá mucho la forma de interactuar de ello dependerá mucho la forma la relación que estas dos personas puedan tener la fluencia no como vamos a fluir a veces una relación que es fluida y amena no es solamente por la parte de la comunicación por la parte de los dos por supuesto sino también por la parte de cómo cada uno expresa sus sentimientos hacia el otro como cada uno le hace saber al otro lo que siente y cómo se siente como por ejemplo le comenta o le cuenta o le expresa cómo le puede molestar una cosa o tal vez otra pero sin duda cuando tú expresas algo como es el amor en fin el amor no se puede fingir se podrán fingir muchas cosas pero el amor nunca se puede fingir porque el amor sale de dentro aunque también hay que reconocer que nuestra en esta maravillosa época en la que estamos hay muchísimos actores y actrices que te pueden hacer creer que te quieren que te aman que van a estar contigo siempre que tal vez te apoyen en el camino pero en verdad no porque reprimimos nuestras emociones que nos causa el tener que reprimir que se nos pasa por nuestro cerebro es decir bueno no voy a no voy a demostrar todo lo que quiero porque bueno pues yo siempre pienso que aunque te cuestan demostrar los sentimientos siempre hay algo siempre hay una manera una forma de mirar una forma de tocar una forma de expresarse algo que solamente cada individuo por supuesto porque es algo individual solo sabe hacer hay personas que son por ejemplo muy amorosas hay personas por ejemplo que son muy conscientes de que cuando le dan amor a una persona que no es capaz de sentir o que no es capaz de expresarla no expresar lo mismo que yo evidentemente bueno pues en una relación siempre se tienen que trabajar los dos pero cuando realmente estamos con una persona en la cual es incapaz de demostrar los sentimientos evidentemente el camino hacia la expresión amorosa el camino ante el gestionar uno de los dos tiene que trabajar más y adivináis quién no es el que tiene sobre todo el problema de expresar sino la persona que se expresa demasiado ayuda a esta persona también el que tú ayudes a esta persona a esta pareja tuya que bueno pues que realmente tú sabes que te quiere pero no te lo puede demostrar tanto ¿no? a veces tenemos que entender que una persona que ha tenido un maltrato psicológico sobre todo el verbal el gritar el ignorarlo el hacerle sentir inferior el hacerle sentir por ejemplo que no vale nada bueno pues esta es una de las razones muy comunes por las que las personas que no se dan cuenta pero las personas por ejemplo que no tienen una autoestima sana pueden sentir por ejemplo que no tienen derecho a expresarse tan bien como otras personas pueden sentir que su derecho a expresión bueno pues es minimalismo es mínimo porque al expresar con sus sentimientos al expresar los sentimientos hacia otras personas bueno pues ahí tiene ese mecanismo ¿no? que se le hace ese como yo le hago ese click en el que hace tu cabeza y piensas joder si le digo que la quiero al igual hasta hasta me rechaza hasta me mira como algo extraño ¿os ha pasado alguna vez que habéis estado con alguna persona y tú le expresas tus emociones pero él o ella nunca te mira la cara? pues no os enfadéis con ellos ni penséis que no os quieren simplemente es que creo que esta persona ha expresado mucho de sus sentimientos sobre todo hacia sus padres si bien el chico es más hacia la madre pero la madre siempre la ha rechazado por lo tanto teniendo la autoestima baja no tiene tampoco el poder de poder mirarte a los ojos y decirte que te quiere es muy complicado para él pues no entiende como debe de hacerlo no entiende si lo está haciendo bien si lo está haciendo mal está perdido lo peor de todo es que se siente mal con él mismo la misma persona con la que tú estás hablando cuando te pasan esas cosas sobre todo si es un chico en el momento de la madre en el momento de la chica pues también pero viene más también por el padre la chica padre y madre los dos pero en el chico sobre todo de los hombres viene más por la madre recordemos y esto es un inciso que estoy haciendo que el hombre que trata bien a las mujeres es porque ha tenido muy buena relación con su madre el hombre por ejemplo que le cuesta tanto bueno pues hacer una relación tener una relación el hombre que le cuesta conectar con una mujer el hombre por ejemplo que puede estar cerca de ti pero no sabe y está perdido bueno pues esto recordemos que es porque nunca tiene una relación con su madre su madre no le ha enseñado este cariño no no le ha enseñado esta protección cuando un chico se siente protegido por su madre es capaz de proteger a una mujer cuando un chico nunca se ha sentido o no se ha sentido precisamente protegido por su madre no sabe cómo protegerse no sabe cómo proteger a una mujer no tiene este este conocimiento y cuidado con esto chicos